Secretario de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Benito Juárez, es un gusto compartir con nuestro auditorio este nuevo grupo que se acaba de formar, para explicárselo un poquito, se llama Reacción COVID-19. Aquí es, Grupo de Reacción COVID-19. Por la necesidad que tenemos hoy de aumentar el cuidado y la protección de la gente, de los benitocuarentes y turistas que nos visiten, de estar ocupados y preocupados por la salud de todos. Entonces, a raíz de que se modifica el bando de policía y buen gobierno del municipio, y se aprueba y se publica el domingo pasado, platicaba con la Presidenta Municipal y su equipo, la necesidad de crear un grupo de reacción inmediato que cumpla con ciertos requisitos, con una capacitación y sobre todo una transparencia en la actuación para tener el primer contacto con la gente. ¿Qué difícil ha sido esto? Porque le quiero recordar a la gente, ayer comentábamos hasta el día de ayer, creo que eran 17 compañeros tuyos fallecidos, lo cual lo sentimos mucho y nos unimos a la pérdida de sus familias y un abrazo fraterno. Pero, ¿qué difícil es hacer entender a la gente, Eduardo? O sea, que se tenga que formar un grupo de estos no sería necesario si la gente lo entendiera. Fíjate a dónde hemos llegado, a que lo tenemos que obligar a la gente a que se salve su vida. Es el absurdo más absurdo. Efectivamente, ahí hubo mucha resistencia desde un principio a creer, y lo hemos visto en publicaciones nacionales, en lugares donde la gente todavía no cree que esto exista. Obviamente, estamos para hacer muchas funciones, jamás en mi vida de 30 años de policía me imaginé hacer una función como esta. La verdad, la hago con mucho gusto y se la transmitimos al personal y la institución del secretario estatal es la misma. No descuidar los temas de seguridad y ahora de salud. Fuimos el primer lugar en disminución de movilidad. Hemos estado muy, muy activos desde el inicio de la contingencia. Y bueno, pues enfrentando este nuevo reto hoy de seguir cuidando a la gente, de crearles conciencia que el uso de cubrebocas, las medidas necesarias de salubridad, el gel, el cuidado en la ropa, en los zapatos, todo eso, exactamente el cuidar la sana distancia en el transporte público, en el super, en todos lados. Es increíble que seamos tan necios a veces a entender, porque así es, entender que nos debemos de cuidar nosotros y poder cuidar a la demás gente. De veras, vi la detención de uno, la primera detención ahí en Tulum, que se volvió viral, y que necio todavía no quería ponerse el tapabocas. Se sube a la camioneta ya detenido y se pone el tapabocas. Dices, ¿por qué, cara? Sí, 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 digo, es de mucha resistencia. Acuérdate cuando empezó y fue obligatorio el uso del cinturón de seguridad. Exacto. Nos lo poníamos o hacíamos que no nos lo poníamos y eso es lo que hace la gente. Hacemos que nos ponemos el cubrebocas y lo traen de cubrepapada a Conglis. Digo, nada más, o ves al policía y te lo vuelves a poner. Y así pasaba con el cinturón de seguridad. Sí. Y hoy, estadísticamente, ¿cuántas vidas ha salvado el cinturón de seguridad? Y lo mismo está pasando y va a pasar. Y en cinco o diez años lo vamos a platicar. ¿Cuánta gente salvó el uso del cubrebocas? ¿No? Sí. ¿Y cuánta salvamos también al evitar contagiarnos? Y... Tan sencillo que es usarlo y también darle la vida útil que tiene, porque tiene una vida útil en el cubrebocas. Eso lo debemos saber. Así es. Grupo de Reacción COVID. Y apréndanselo ustedes porque van a andar en la calle, no atormentándonos, no en persecución, no, ayudándonos y recordándonos que lo que tenemos que hacer, que la gente lo vea de ese punto de vista, ¿no? Así es. Que es una medida y es una recomendación, no es una sanción y es una represión a la gente. Hoy están instaladas cámaras corporales en los elementos que están atendiendo esta necesidad, como muchos otros que ya están trabajando en el municipio. Sí. Que nos puede dar la transparencia del actuar del policía, de cuidar los derechos humanos de las personas y de demostrarle a la gente que hacemos el trabajo bien y lo sabemos hacer. Entonces, esa cámara nos da esa parte de tranquilidad, a mí como mando y al elemento de seguridad para poder tener esa transparencia en su actuación. Sí. Ahora, acabas de mencionar algo muy importante, la cámara que van a traer todos los elementos para que sepa la gente que no se pase de vivo. Y hay algo que siempre me ha incomodado muchísimo cuando hablamos de los derechos humanos, para no infringir los derechos humanos. De repente los derechos humanos protegen mucho a los delincuentes y en este caso, ¿cuáles derechos humanos? Si no está trayendo el tapabocas, si no se está cuidando, no está cuidando los derechos humanos de todos los demás. Así es. Así es. Es parte esencial también de los derechos humanos, ¿no? Proteger la vida de la demás gente y la propia. Entonces, ¿qué le podemos decir a la gente? Cuídese porque hablabas de la sanción. ¿Qué sanciones son? Bueno, es una sanción administrativa, es una falta administrativa al bando de buen gobierno, Oscar. Es la última de las medidas que pretendemos aplicar. Estamos todavía en la parte de concientizarlos. A partir del lunes que entra, 3 de agosto, empezaremos a hacer las remisiones a la gente que se resista, que no crea y que obviamente falte al bando. La sanción va entre las 10 sumas y las 40. La más barata es de 89 pesos, más o menos. Y no la va a cobrar el policía, la va a cobrar el juez en el juzgado civil. El juez es el que va a valorar el monto de la sanción, que puede ir entre, repito, entre los 10 y los 40 unes. Es ahí donde van a pagar la sanción. Y depende del comportamiento que haya tenido y la actitud del ciudadano, porque de repente van a llegar muy indestructibles, muy intocables, ¿no? Sí, sí, digo, nos topamos y sabemos con todo tipo de eventualidades y la gente, ¿verdad? Pero mientras nos conduzcamos, el elemento que nos conduzca está pegado al derecho, está pegado a los derechos humanos, el aseguramiento y el traslado de la persona hacia la adecuada, pues vamos a tratar de mantenerlo, ¿no? Pero si es la última medida, te repito, la sanción y, bueno, pues será una pena corporal de 36 horas en caso de que se precisan también a pagarlos, aunque sean los 89 pesos. Que no quiera, porque no quiera, bueno, pues será dejado en resguardo en el centro de retención por institución ya del juez. Muchas gracias, Eduardo. Te agradezco que me permites compartir esto con el auditorio y le deseo la mejor de las suertes a todos ustedes en el gobierno del Estado, porque todos están trabajando y eres parte de un gran equipo. Así es, Oscar, hemos hecho un gran equipo con el secretario estatal, en el municipio, con el liderazgo de la presidenta municipal, entonces estamos trabajando y estamos trabajando por bien de Benito Juárez y por la gente que entienda las recomendaciones, no son de hoy, ya tenemos meses, pidiéndoselos que usen el cubrebocas, que usen el gel, que mantengan la sana distancia con las personas en la calle, que se siga cuidando la gente, Oscar. Muchas gracias por la oportunidad de darle a conocer a la gente de lo que hoy se está haciendo en Benito Juárez. Te mando un fuerte abrazo, suerte para todos, señor. Igualmente, un abrazo, Oscar. Gracias.